¡Hola! Que quiero hablar con ustedes en este video, ¿no? Quiero hablar acerca de las cosas del canal Que ha pasado con una serie que es la de Travesías de Recans El suscriptor del mes, también quiero hablarles sobre eso Y algunas otras cosillas más, ¿ok? Bueno, primero que nada, voy a irme a una partida de Fight Club Este video no va a ser de Fight Club, va a ser hablando con ustedes Como ya bien dije antes Bueno, le voy a bajar un poquito al Minecraft porque parece que está bastante fuerte O sea, lo tengo así en imagen Bueno, que primero que nada, ¿ok? Voy a ir por partes Primero voy a ir con lo de... Bueno, lo del UHC run, ¿ok? Últimamente, vatos, patas, chicos, chicas, como quieran decirles Últimamente he estado jugando mucho... Mucho UHC run, ¿ok? Mucho, bastante, o sea, bastante Mucho, ¿no? Bastante, yo creo Pero bueno, que últimamente he estado jugando mucho UHC Y que pues he estado muy viciado, ¿ok? Y no lo dejo, no lo dejo para nada Todo el día casi estoy jugando O sea, todo el día casi estoy jugando UHC run, básicamente O build UHC, ¿ok? Y bueno, que... Se me van un poquito de ideas de tanto jugar eso Como que se me van las ideas de que subir al canal Que no, o sea... Porque ya quiero grabar puro build o UHC run, vatos Y no sé, se me van las ideas Para empezar, quiero decirles eso Que pueden comentarme cosas que quieren que traiga al canal O que... Cosas que ustedes quisieran ver en el canal De Minecraft o no O sea, ustedes digan... Opinen lo que quieran Bueno, los encantamientos más caca me acaban de tocar Pero bueno, eh... Que eso, ¿no? Que se me están yendo un poquito las ideas Por jugar tanto UHC run, o sea... Y tengo muchos highlights sin subir Vatos, tengo como unos... 4, 5 highlights ya de partidasas Entre comillas, o sea... Son partidas buenas Tampoco son las mejores partidas Pero bueno, de esas 5 yo creo que subiré unas 2 o 3 Este... Ya que no todas son tan... Que me recomienden cosas para subir Ok, ya sea de Minecraft o no Eh... Bueno, hay un jueguito que se llama Tube Tycoon Que es como un simulador de YouTube Eh... Y me han dado ganas de jugarlo Eh... Un jueguito que se llama Tube Tycoon Y se me antoja subirlo Pero como no se llama mi cara Eh... No sé, siento que no va a estar tan... O sea... Tan chido, pues, sin mi cara, ¿no? Pues sin 2.0 Ya que... Eh... Con 2.0 mola más A ver... Voy a ponerme esto Esto aquí Y... Que eso, ¿no? Bueno, este... También... Eh... Juego de Wild UHC Bastante Eh... Y... Y eso era más lo que decidí Es decir Que todo el pinche... O sea, se los voy a resumir, ¿ok? Que todo el día estoy jugando UHC Rooney Bulld UHC Y pues como que se me van las ideas De que subir, ¿no? Quiero subir Eso más que nada O sea, quiero subir puro de eso Que todo el día juego eso Y se me van las ideas Y quiero que me recomienden cosas, ¿ok? Bueno, lo siguiente que les quería comentar, ¿ok? Que es lo de la serie que tenía De travesías de Raycans De Survival Eh... La voy a continuar En mi canal secundario, ¿ok? Si no conocen mi canal secundario Pues se los voy a dejar en la descripción Que es Raycans O sea, Raycans básicamente Pues ahí lo tienen siempre en la descripción Tienen mis redes sociales Mi canal secundario Y... Y bastantes cosillas entre sí, ¿ok? Bastantes más cositas Y bueno, que... Que eso era la segunda cosa Que les quería decir Que mi serie es eso de... Travesías de Raycans Si no me equivoco No me acuerdo si ya era otro nombre Pero bueno La voy a continuar En mi canal secundario Y van a tener un episodio Lo más pronto que pueda La voy a grabar Eh... Aunque duran 20 minutos Los episodios Y en el canal secundario Ya menos apoyo y todo Obviamente porque es un canal secundario Eh... No va a haber El mismo apoyo Que en mi canal principal Pero igual quiero jugar, ¿ok? Quiero jugar Subival Quiero hacer de todo Eh... Bueno, también que... Que voy a estar jugando Más UHC Vanillas Antes ya se los había dicho Para practicar Ya que estoy invitado A bastantes UHCs Y quiero mejorar, ¿ok? Y que a lo mejor Tienen un Highlight Eh... Bueno, al otro día Estuve jugando Un UHC Redid Ahí... Y pues lo ganamos Este... Era un team de tres Estaba con Mauricio Y con el Ender Con ID Ender Y pues lo ganamos Pero no lo grabé, ¿ok? Si no, si se los hubiera traído De Highlight Eh... Tiro mi gato Unas cosas Las recojo Eh... Bueno Eh... Esto era la tercera cosa Que les iba a decir Eh... Bueno, ya les dije Lo de mi canal secundario Lo de que Últimamente he estado jugando Puro Build Y UHC Run Ya que quiero practicar Y mejorar Y pues ahora También Vanilla, ¿no? UHC Vanilla Y bueno Lo del suscriptor del mes Que yo creo que también Bastantes de ustedes Lo quieren escuchar Eh... Bueno, que UHC Run También he estado jugando Últimamente Pas... No, o sea UHC Run Dije El suscriptor El suscriptor del mes ¿Ok? El suscriptor del mes Eh... Ya estoy planeando Aquí en Invitar Ya estoy viendo Quienes son activos Estoy haciendo una lista De los más activos Y ya Y los voy quitando Poco a poco Eh... En todos los videos del mes ¿No? Los que más hayan comentado Más hayan estado activos En Twitter Ya que yo los reconozco También los de Twitter Es que yo me acuerdo Yo me acuerdo Y yo Yo sé quiénes son activos Y quiénes no Ok, así que Pues no ¡No! ¿Qué dice? Eh... Yo sé quiénes son activos ¡Oh! ¡No! ¡No! Nos hizo el como O sea Me dio como un pequeño Y lagacito Pero nos hizo el como Pero bueno Que yo sé quiénes son los activos Y quiénes no Así que no se preocupen Por eso Yo voy a elegir A los más activos A los suscriptores del mes Y cuando subes Suscriptores del mes Pues ya Ya lo voy a subir Este Yo creo que Después de que vean este video No sé En unos dos días O a lo mejor Después de que vean este video Va a ser el siguiente video El de suscriptores del mes ¿Quién sabe? Y pues Básicamente era lo que les quería comentar No sé si haya quedado Alguna cosita más Este Eh... Pues que Nada Que gracias por su apoyo Que le están dando al canal Día a día Eh... Los últimos videos Están teniendo Bastante apoyo O sea muchísimo Y se los agradezco de corazón Vatos Eh... Más los de UHC Run O sea El apoyo que le están dando A los highlights De UHC Run Es bestial Vatos Por así decirlo Aquí Eh... Y pues ya Después voy a traer Los highlights De UHC Run Vanilla Si es que me saco Alguna partida Ok Ya sea de Reddit O de Bad Lion Que es muy muy difícil De momento Que me saco Una buena partida En Bad Lion Eh... De UHC Eh... Pero pues yo creo que De momento sería de Reddit O de Piccube ¿No? Ya que tenga más experiencia Con el tiempo Con los meses Con las semanas No sé cuánto Tarde en sacarme Una buena partida Pues les traeré Un highlights De... De eso ¿No? De UHC Run De UHC Vanilla Digo Eh... Bueno vamos a ver Esta pequeña batalla Vamos a ver Quien gana Obgolongue Exidax Falso Exidax Falso Ha ganado la batalla Vatos GG El Exidax Falso Y pues nada Eh... Esto yo creo que era todo Lo que les quería comentar Eh... Ya saben que este video No ha sido de gameplay Más que nada ha sido Para hablar con ustedes De algunas cositas Eh... Que tenía pendientes por ahí Que ustedes tenían que escuchar Eh... Bueno se los voy a resumir todo La primera es que Puro build UHC Y UHC Run Y UHC Vanilla Últimamente se están jugando Me he quedado sin ideas Y pues que me... Que pueden comentarme ideas O cosas que quieren que suba al canal La segunda es que La serie de travesías de Reckens Que tenía de survival La voy a continuar en el canal secundario Que si no están suscritos Pues se los dejo en la descripción Todo... Todo... En todos los videos Eh... La tercera es que Pues este... Que voy a... Voy a intentar traerles Mejores UHC Run Highlight Y... Y voy a intentar Traerles Highlight de UHC Vanilla Si es que puedo Y la cuarta es que El suscriptor del mes Va... Voy a hacerlo ya Ya muy pronto Eh... Ya yo creo que Después de este video Van a ver esa serie Y pues que muchas gracias A los que han estado apoyando Muchísimo el... Eh... El canal, ¿no? Eh... Y bueno que muchísimas gracias Por su apoyo Y nada Si les gustó el video Y si no pueden darle un super like No es importante en este video Pero bueno Ahora para hablarles sobre Estas cositas Más que nada Eh... Ya saben Dejen su super like Si les gustó este videíto Si no pues Este... Lo que sea Muchísimas gracias Por brindarle tanto apoyo Últimamente al canal Y pues nada gente Nos vemos en el... Siguiente video Y... Hasta luego Bye, bye, bye Chau 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 ¡Gracias!